La economista, actriz y presentadora de televisión Marta Flitz se ha atrevido también con la escritura. Numerosos amigos y caras conocidas quisieron dar su apoyo incondicional a la ahora también escritora y quisieron acompañarla en la presentación de su libro Necroeconomía manual para entender la economía perversa. Carlos Bardem, Jesús Tintora y Risto Mejides se dejaron ver en el evento y precisamente el marido de Laura Escanes quiso hablar de su amiga Marta Flincha, la que ha calificado como una persona de gran talento. Es increíble su capacidad de síntesis, de explicar lo que parece muy complejo de manera muy simple y eso es una gran cualidad. El presentador está viviendo uno de sus momentos más dulces tanto en lo profesional como en lo personal y es que está a punto de convertirse de nuevo en papá. Eso sí, preguntado sobre el embarazo de su mujer Risto se ha mostrado muy escueto. Muy bien, todo muy bien, gracias. La pareja cuenta los días para verle la cara a su bebé que previsiblemente y según ha contado la propia Laura Escanes será el 29 de septiembre.